A la Universidad Autónoma de Querétaro llegó la ruta del programa denominado Es de Valientes, conducir con seguridad, prevenir está en ti, la cual es organizada por la Secretaría de la Juventud en el Estado, siendo esta la tercera institución de educación superior la que cruza la ruta juvenil, ya que anteriormente estuvieron en las instalaciones de Tecnológico de Querétaro y en el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey Campus Querétaro. Gerardo Pérez Alvarado, abogado general de la Autónoma de Querétaro, reconoció el trabajo preventivo de la ruta de Valientes. Es una población, dijo, que es susceptible a los riesgos como son a las bebidas alcohólicas y lo mejor es proporcionarles información para que los universitarios tomen de manera responsable sus decisiones. Ante los universitarios, el secretario de la Juventud, Rodrigo Riz, durante su diálogo dijo que las estadísticas son frías, pero a la vez son realidades de las cuales los jóvenes deben de tomar en cuenta para que no pongan en riesgo su vida, la de sus amigos y de otras personas. Les dijo, la utilización de los teléfonos móviles como es mandar mensajes mientras conducen un automóvil ocupa el primer lugar de muertes de jóvenes. Ya desplazó a la mortalidad por manejar en estado de ebriedad, pero ambas son mortales. Aseveró. Estamos desde la Secretaría de la Juventud haciendo esta iniciativa. La primer causa de muerte en jóvenes, hoy en el estado de Querétaro, desafortunadamente son los accidentes viales. Accidentes viales que los empezamos a ver entre semana, pero más que nada hoy, viernes, sábado, en la madrugada, pues vemos muchos accidentes. Qué bueno que estamos en esta plática en viernes. Con imágenes de David Feregrino. Para Noticias RTQ, Alejandro Cervantes.